No estoy fly Si pero no se mira Se mira como mejor enemigo Ay no Ven Enemios mira Ven Y eso que no estoy en flash Quiero que salga el diablo Está con todos los que ustedes Aquí la que se va Está muy gorda no? Está muy gorda no? No se lo diga No se lo diga No se lo diga Este pinche vuoto tiene más chinches que mi novia huevito. Este pinche vuoto tiene más chinches que mi novia huevito. Este pinche vuoto tiene más chinches. Este pinche vuoto tiene más chinches. Este pinche vuoto tiene más chinches que mi novia huevito. Este pinche vuoto tiene más chinches que mi novia huevito. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira qué cabrones de width! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Cómo ya van a seguir? ¡Right, sí! ¡¡Ah, Sira! ¡¿Qué van a seguir? ¡Todos! ¡¡Yo, yo! ¡¡Lo, lo! ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahhh! Oye, no son mis falsos. Sércate a bañar. ¡No! 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 ¡No eso! ¡No! 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 ¡No te lloras! ¡No te lloras! ¡No te lloras!